Y en quizás la pregunta de si la principal causa de la situación de nuestro querido país sea una causa moral, de moralidad, en este derrumbamiento axiológico que quizás toda la sociedad viene viviendo, en el diálogo entre las religiones, la ciencia y la bioética, un desafío enorme de encontrar esa dialogicidad. Pensaba cómo cambió el mundo, sobre todo en este tipo de diálogo. Quizás yendo unos siglos antes, la religión no se llevaba quizás muy bien con la ciencia en un momento puntual de la historia. Como muy bien nos decía Monseñor Alberto, después las ciencias han nacido de alguna manera en el seno de las mismas iglesias. Las principales universidades en el mundo nacieron a raíz en el contexto de muchas de esas iglesias. Y las religiones, o el pensamiento religioso de alguna manera hoy, en este tiempo, amalgamó, supo armonizar la creencia con el pensamiento científico. Pero me llama la atención, en los tiempos que vivimos hoy, el surgimiento de nuevas religiones ateas, o de una nueva religión agnóstica, o este progresismo agnóstico, que está absolutamente divorciado del pensamiento científico, que está alienado de una realidad natural, que niega la realidad natural, que tiene una antropología totalmente relativista, de llegar al extremo de usar a la religión como diálogo o interlocución peyorativa para descalificar. ¿Cómo cambió el mundo? Porque, por un lado, quienes tenemos un pensamiento religioso, basamos la concepción natural de la realidad apoyada en el conocimiento científico. Y quienes hoy enarbolan la bandera de la libertad, del laicismo, del progresismo abortista, de la religión atea, niega esta realidad y esta cosmovisión y el dato duro que la misma ciencia aporta. El mundo está cambiado. El mundo está totalmente dado vueltas en este sentido. ¿Qué necesidad hoy hay de volver a bases que puedan levantar aquellos valores que nos lleguen precisamente a responder una de las preguntas hechas recién? Si es posible todo aquello que el hombre hoy en su buen saber y entender desde el conocimiento científico puede lograr, es viable, es moral, es ético aplicarlo sobre todo a la vida humana. Este año nos ha encontrado a los argentinos en una polaridad de situación que realmente nos ha movilizado y mucho porque los valores movilizan. Y por un lado uno veía en un debate allí parlamentario, por un lado genetistas, embriólogos, científicos, juristas, defendiendo una posición y por otro lado el mundo del espectáculo y la farándula, donde toda opinión es buena, ¿verdad? Pero donde uno se pregunta si son esos fundamentos los que deben o no basarse en poder de alguna manera justipreciar el acto médico. Temas que hacen a la salud pública, temas que tienen que ver con la deontología profesional, temas que hacen a la vida humana, temas que hacen a los derechos humanos de todos los humanos y no solo de un sector. Uno veía profesionales también aún de la salud quebrando todo pensamiento científico, escuchando algunas afirmaciones donde uno dice qué es lo que está detrás de esas afirmaciones y uno puede entender que hay una ideología hoy alienada del pensamiento científico que condiciona aún el saber de las ciencias. Y donde esa ideología de alguna manera lleva también un gran sesgo de autoritarismo porque se quiere implementar a través de una articulación legal y a través de una sanción legislativa, de alguna manera normatizar cuestiones éticas, llevarlas al plano legal y de alguna manera estar regulando los actos de toda una ciudadanía aún desde el punto de vista legal. Hoy estamos frente a avances de extremo. El diálogo entre la religión, las ciencias y la bioética en avances extremos los tenemos en temas muy de todos los días. Represento a la síntesis, muy abuelo de pájaro, una de las posturas antes de alguna aclaración que ha pedido el público incluso. El representante de la Scientology hizo esta distinción entre ética y moral, entre lo que uno hace consigo mismo, es decir, sus propios valores y aquellos que se acuerdan con el conjunto social. No confundir una ciencia verdadera como lo que muchas veces es presentado en la divulgación de la ciencia, ¿no? Que más que divulgación es vulgarización de la ciencia, son cosas distintas. Y también cuestionó el punto de partida. Porque si el punto de partida es cierto, porque algo que decían los romanos, parvum in initium manium in finale, lo que es una pequeña diferencia en el comienzo, termina siendo una prolongada, inmensa diferencia en el final. Si el punto de partida es el biologicismo, o sea que lo único que cuenta es lo biológico, es cierto que la consecuencia es que no hay trascendencia, no hay espíritu, no hay metafísica. Y un hombre sin metafísica es un hombre a medias. Un hombre sin metafísica es un cíclope, tiene un solo ojo. Tiene una gran fuerza, pero no tiene profundidad en la visión. Partida entonces propone de bases sólidas. Monserón Borchatey hizo una declaración donde a los históricos enfrentamientos se suma la celeridad de los cambios. Y siempre la celeridad de los cambios conduce a situaciones peligrosas y de enfrentamiento. Cosa que ya San Agustín, su patrono, porque es Agustino, trataba de evitar, no veía a San Agustín oposición entre la ciencia y la teología, al contrario. Ejemplos de esto son las fundaciones que se han citado de distintas universidades. Hoy en Argentina parece que solamente pudiesen hablar los agnósticos. Quien tuviese un atisbo de alguna forma religiosa, aunque no hable, yo no sé si se dieron cuenta, en las argumentaciones, ninguno de los otros expositores habló de Dios, ni del Evangelio, ni de la Torah, ni de nada que tuviese que ver con algún texto trascendente. Simplemente hablaron de antropología, de filosofía, de sociología, de política, pero en ningún momento argumentaron. Es decir, la argumentación es perfectamente compatible con un diálogo con alguien que no cree. Lo destaco por si pasó por alto, ¿no es cierto? Y eso es un esfuerzo, porque el esfuerzo de salir al encuentro del otro, hablar en el lenguaje del otro. Bochatey destaca como que el gran desafío actual es el encuentro precisamente transdisciplinar, o sea que distintas disciplinas se pueden encontrar en la reconstrucción de la totalidad de esta riqueza que es el hombre. La tecnociencia ha superado a lo meramente científico, de manera que ni siquiera es como una especie de metaciencia. Es decir, la ciencia, hoy la tecnología autoriza o indica el rumbo de la ciencia y la condiciona también. Y la realidad también, podríamos decirlo, ¿cierto? Bueno, terminó proponiendo que el verdadero ponte hacia el futuro, en realidad lo que él llamó la autopista hacia el futuro, en esta metáfora, en esta analogía de un camino rápido, seguro, pero también con una normativa determinada, no es de cualquier manera, aun cuando sea más cómodo, aun cuando sea más rápido, aun cuando sea más eficiente. Sin embargo, hay pautas mínimas que tenemos que compartir. Si no, en la autopista alguien va a contramano, seguramente va a haber accidentes. El Revinus Lachen, también, sorprendentemente para mí, en una postura muy de Hume, sostuvo la distinción entre los juicios descriptivos y prescriptivos. O sea, entre aquello que la ciencia hace, él describió algunas características de la ciencia, el saber científico es cognitivo, es objetiva, simplemente manifiesta información, no califica. La ética, en cambio, es conativa, es decir, dice, indica lo que se debe hacer, qué es lo que se quiere que haya, y por lo tanto es subjetiva. Esto es el más puro Hume, pero con una distinción. Dice, el científico, precisamente por esto, no puede decir que, así como quienes provenen de las ciencias humanísticas, no pueden indicarle el modo de proceder al científico en su área propia, tampoco el científico puede invadir el área de la ética, de la antropología, de la filosofía, porque no le corresponde. Él describe, no prescribe el científico. Un científico dice, esto es un embrión de tantos días perteneciente a la especie humana, porque tiene tal composición genética, pero no dice si eso es persona o no persona. Eso excede su buen saber y entender. En este sentido, sugerador de Hume, me permite darle el elogio, Marvino. Y esta distinción entre lo biotecnológicamente posible y lo bioéticamente vedado, esta distinción hay que mantenerla, hay que conservarla. Hoy en día, Prima nos indicaba una ética del self, es decir, la verdad es aquello que me conviene, no ante lo cual me inclino, sino una especie de delivery de la realidad, donde yo había notado en otra parte, la palabra se hace preformativa, o sea, la palabra no expresa la realidad, sino que la genera. Lo que yo digo es la verdad, y no es la palabra expresión de la realidad. Lo entendía al menos de este modo, ¿no? Dijo una frase que después repitió el pastor Gabriel Vallerini, es los valores se luchan, los valores no se votan, no votamos nosotros. Dice, en una ética del acuerdo sí, pero la ética del acuerdo puede hacer cualquier, por eso lo llaman una ética sin verdad, porque podemos ponernos de acuerdo todos que tener 110 kilos está bien para un hombre de mi altura, y yo me voy feliz de acá convenciendo a los dos que soy delgado. Pero por más que ustedes voten, espero que lo hagan, por más que ustedes voten eso, no va a transformar mi realidad. Es un ejercicio de psicólogo que yo tengo que asumir mi peso, entonces hago chistes con esto como ejercicio de terapia, ¿no? El pastor Vallerini dijo, ¿qué hacer con los valores? Retomó este tema, ¿no? ¿Qué hacer con los valores? En este derrumbe axiológico, la bioética es una puerta de salida del laberinto. Por algo que repetimos siempre, desde Ícaro sabemos que del laberinto solo se sale mirando hacia arriba, mirando a lo alto. Nunca se sale por los costados, se enriera cada vez más. El pensamiento religioso sí hizo el esfuerzo de amalgamar ciencia y religión. Por eso sorprende, decía él, estas nuevas formas religiosas paradójicamente agnósticas. Con un fanatismo superador de los mismos fanatismos religiosos, que los hay y los hay, que niegan el dato uno de la ciencia. Esta última confrontación axiológica llegó a poner de un lado a las ciencias, él citaba a los embriólogos, los biólogos, los médicos, juntamente con las religiones, y por otro lado el mundo del espectáculo, y profesionales de la salud que hacen, que han hecho lo peor que pueda ser un científico. Porque hay tres cosas que no perdona una publicación científica de las más duras. Si uno quiere publicar en una revista con referente internacional, no le va a permitir que ponga en riesgo la vida de las personas que intervienen en el experimento, que falsee los datos, y que se apropie de ideas de otro. El robo intelectual. Estas son las peores cosas que se castigan en ciencia. Y esto lo hemos visto abundantemente en el último debate parlamentario. Por eso, decía el pastor Ballerini, sorprende que hombres de la ciencia, a sabiendas de que negaban la verdad que conocían, la evitaban como una verdad incómoda. De ahí que el camino sea jugarnos por los valores y compartirnos. Me animo a sumar una última conclusión, muy breve, la cita no es mía, desafortunadamente, afortunadamente es de Hobbes. Él dice que cuando se llegue a eliminar las guerras entre los países, las luchas serán entre las palabras. De manera que las palabras lleguen a la confusión de la población. Por eso hablaban antes en distintos momentos de cuando la realidad se transforma en lo que yo creo que es. Y es más, cuando la realidad se vuelve despótica, perdón, la subjetividad se vuelve despótica. Alguien tiene derecho a percibirse como varón, si es mujer, o tiene derecho a percibirse como mujer, digamos, como derecho. Lo que no tiene derecho es imponerme que lo trate como mujer, a quien no lo es, o a varón como no es, y esto por cuestiones legales. Digamos, yo respeto, cada uno se viste, habla, se impone como quiere, lo que no puedo hacer es que la ley me obligue a mí a tratar como algo que la realidad no es a una persona que no es. Más allá de la percepción que yo respetaré. La auto-percepción, la respeto. Lo que parece conflictivo es que se me imponga, esa subjetividad sí es tan válida como para que la ley me obligue a mí a hacerlo, y mi subjetividad no cuente para nada en ese sentido. Entonces, hay asimetrías. Asimetrías. Hasta aquí la conclusión. La pregunta. Muy brevemente, piden ejes temáticos. Ponen como ejemplo, clonación, democracia y la ética. Yo diría en un paneo rápido, dos o tres, máximo de tres, sin explayarse demasiado. Ejes temáticos que ustedes creen que son como los lineamientos a los cuales va a haber que estar atentos y son caminos de encuentro o elementos a superar para que como nación... Los principales inconvenientes que hoy confronta el ser humano, yo creo que, se terminó dando una suerte de síntesis, es la confusión respecto de cuestiones que son obvias. Pero cuando se empieza, uno no puede explicar lo que es obvio, es muy difícil porque si alguien le pide la explicación de algo obvio es porque no quiere, no quiere entenderlo. Entonces tenemos una situación en la cual la gente en general es confundida primero porque el ser humano no es tonto, pero para que obre casi como tal y termine aceptando cosas extrañas, primero tenemos que confundirlo. Entonces allí está la cuestión de la confusión en palabras. Entonces tenemos que tener cuidado porque en definitiva esta es toda una cuestión de control social. Se busca a través de la confusión producir cierto control social con determinados intereses hacia determinados lugares. Si desde el punto, si desde las religiones pudiéramos advertir en alguna medida a todos los que nos han presentado y que se discute tanto, profundizando un poco lo que decía el Monseñor Bochatey sobre el tema de ciencia, religión o ciencia y axiología, axiología como la disciplina que estudia los valores dentro de los cuales está la ética, la moral, la religión. Y en principio cabe distinguir estas dos dimensiones que muchas veces se confunden y generan muchos errores. En principio no hay problemas morales en la ciencia, no existen problemas morales en la ciencia porque no hay una correlación entre ciencia y axiología. Por axiología me refiero a la moral como el conjunto de postulados conductivos, a la ética como la reflexión sobre la vigencia o caducidad de esos postulados conductivos y por supuesto a la religión como un sistema axiológico no determinado. Porque la ciencia se determina a partir de Kepler, ¿no es cierto? Se determina exclusivamente a darnos información sobre lo que hay. Es decir, el dominio de la ciencia es cognitivo y el dominio de la axiología es conativo. Se refiere a las intenciones. La ciencia me da información sobre lo que hay. La axiología me dice cómo tengo yo que vivir. Me dice cuál debería ser mi conducta. La ciencia no me dice cómo yo me tengo que conducir. Me da información sobre la realidad. La ciencia es información que se impone en la realidad. Más allá de mi personalidad. Eso es lo que la hace objetiva. Es decir, más allá de mi raza, credo, nacionalidad, ideología política. Si yo construyo un cohete con una mecánica distinta a las teorías actuales, el cohete a donde tiene que llegar no llega nunca. Es decir, hay un conocimiento que se me impone a mí. El conocimiento científico se me impone porque tiene que ver con una realidad dada. En la axiología es al revés. Soy yo quien impongo en la realidad un valor determinado que per se no existe. Por eso, así como en la ciencia se dedica a los aspectos cognitivos y la axiología, repito, en ella incluida la moral, la ética, las religiones, se refieren a los dominios conativos, la ciencia se basa en las conclusiones mientras que la axiología se basa en las determinaciones. La ciencia refiere a lo informativo, a lo cognitivo sobre lo que hay y la axiología se refiere a lo que se quiere que haya. Y por eso ningún hecho ni ningún conocimiento per se obliga a hacer nada. Si no, ningún médico fumaría. Nadie mejor que un médico conoce lo perjudicial que es el cigarrillo para la salud. Sin embargo, hay médicos que fuman. La pregunta es por qué fuman. Sócrates estaba equivocado. Sócrates decía que el ser humano hace el mal porque no conoce el bien. Barujapá, bienvenido, está equivocado. Si no, ningún médico fumaría. Hay una exisión absolutamente irresoluble sin ningún tipo de solución de continuidad entre lo que se conoce, lo que se sabe y lo que se decide hacer. Y ahí está en lo que se distingue lo que es es lo objetivo de lo subjetivo. La ciencia también hay un error. La ciencia no busca la verdad. La verdad es un concepto metafísico. La ciencia lo que busca es la objetividad. Y por eso muchas veces estamos todos equivocados y hay que replantearse el paradigma científico. Pero en cuanto al método todos somos objetivos. una persona puede medir con un osciloscopio la longitud de onda de un color. Y todos vamos a estar de acuerdo que esta longitud de onda de este color es de tantos megahertz o de tantos hertz. Ahora cuando imponemos la pregunta sobre si este color es lito o feo ahí es el problema. Por eso la ciencia se basa en el entendimiento la axiología en la explicación la ciencia se basa en la necesidad y la causa y la axiología se basa en el interés y el motivo o en el valor y en el motivo. Cuando hay necesidad y no hay alternativa entonces no hay valor porque no puedo elegir. Por otro lado la ciencia lo que hace es explicar la fenomenología lo que aparece y satisface mediante la tecnología ciertas necesidades muchas de ellas casi todas en el 99% creadas culturalmente y en la axiología es al revés los valores nunca satisfacen siempre demandan porque el valor es aquello por lo cual yo pospongo un interés en pos de cumplirlo cancelo acciones en pos de cumplir otras ¿por qué? porque le doy más valor a esto que a aquello y es por eso que el científico no tiene más autoridad que el no científico en las cuestiones axiológicas y ahí es donde tiene no solamente la relevancia sino el lugar impostergable indeleble de alguna forma la axiología la religión la filosofía porque viene a dirimir ese problema esa pregunta que es sobre ¿cómo debo conducirme ante esta situación? una cosa es la gravedad donde no hay alternativa la piedra necesariamente cae con una aceleración de 9,8 newton sobre segundo cuadrado y otra cosa es cuando yo me encuentro en una situación existencial que digo ¿qué tengo que hacer? ¿o qué debo hacer? ¿cómo me conduzco? de hecho ningún evento del siglo XX o de lo que llega ahora hasta el siglo XXI no fueron dirimidos por la ciencia óptica porque no es el dominio de él y no tiene las herramientas para ello y es por eso que para ir terminando hoy hay una gran confusión entre lo entre lo biotecnológicamente posible respecto de lo bioéticamente aceptable hay casi una sinonimización entre lo que es biotecnológicamente posible de hacer respecto de lo que tendría que ser bioéticamente aceptable desde lo conductivo dado que se puede desde la tecnología entonces debería ser aceptado ilegalizado y y llega legalizado para que todo el mundo tenga acceso para hacerlo y bueno ahí sí ahí es donde la ciencia se mete en la ética así como la ética no se mete en la ciencia ya desde Kepler cuando Kepler dijo señor la definición de ciencia tal como venía desde Aristóteles con la cuarta causa que es la causa final ya no debería ser más ese concepto de ciencia ¿por qué? porque la causa final de Aristóteles era lo que imprimía en la ciencia un concepto teleológico no teológico teleológico finalista que era el para qué para qué el árbol para qué la semilla para qué los mamíferos para qué los herbívoros ¿no es cierto? esto le daba un carácter intencional un motivo no, Kepler dijo esto es lo que está molestando porque le hace hacer le hace incursionar a la ciencia